Bienvenidos a otra edición de Comodities Corner. Nuestro invitado de hoy es Beno Spencer de Platts, donde es responsable de descubrimiento y evaluación de los precios del petróleo crudo en los mercados europeos y africanos. Beno, ¿qué es lo que está afectando hoy a los precios del petróleo? El dated Brent y los contratos de futuros del ICE Brent Crude queyeron muy por debajo de 100 dólares, ahora debajo de 90 dólares por barril, después de un largo periodo de precios muy altos. Si tenemos en cuenta los años 2011, 2012, 2013, vimos promedios de poco menos de 110 dólares por barril. En ese sentido, estamos ante un nuevo escenario. Parte de la causa de ese escenario es la nueva oferta en el mercado. Si consideramos la primavera árabe de 2011 hasta febrero de 2012, cuando se interrumpió la producción de petróleo crudo de Libia, que era unos 1,6 millones de barriles, no solo el mercado mediterráneo se vio afectado, también los mercados globales. Actualmente, Libia vuelve a producir cerca de un millón de barriles por día y significa una nueva oferta. Además, tuvimos el petróleo apretado, el petróleo no convencional en Estados Unidos, que causó un gran impacto. Un cambio dramático ocurrió en el sector de refinación de Estados Unidos, donde hay un gran volumen de petróleo crudo. Una gran parte de las importaciones de petróleo crudo estadounidense proviene de África occidental, especialmente de Nigeria. Y ese petróleo ahora precisa encontrar nuevos mercados en Europa con precios más baratos. La mayor oferta en Estados Unidos significa que hay mejores fuentes para otras refinerías en otras regiones. Por eso, los precios ahora están por debajo de 90 dólares y, según los analistas, pueden caer aún más. ¿Con el desarrollo de las tensiones geopolíticas, podríamos ver un aumento en los precios? Probablemente sí, pero hasta el momento no hemos tenido pruebas de eso. Si consideramos la primavera árabe, vimos un impacto real en los mercados del petróleo, que reflejaron un aumento de los precios, ya que la producción libia fue interrumpida. Con las tensiones en el Medio Oriente, es posible que tengamos una situación similar, pero todavía no hemos tenido pruebas y no sabemos si eso va a ocurrir. El futuro es incierto, pero el Reino Unido y Estados Unidos ahora están combatiendo las tensiones más agresivamente. No hemos visto una disminución en la oferta de petróleo ligero, tipo basura, pero es una posibilidad. Los precios del petróleo en descenso, ¿podría beneficiar a la economía? Sí, si consideramos lo que está sucediendo con la demanda, como mencioné, hubo una disminución en Estados Unidos. Pero en China, que es un gran consumidor de petróleo y otras commodities, la desaceleración está ligada en cierta forma a los precios. En este sentido, mientras más barato sea el barril de crudo, mejor será para la economía del país. No se consigue una línea de crédito por un barril de petróleo, pero sí por una suma de dinero. Mientras más barato sea el petróleo, más podrá comprar con su dinero y, obviamente, eso causa un impacto. Si los precios caen a un nivel que estimule más compras, tendremos un beneficio potencial para la economía. También es importante tener en cuenta el problema con gobiernos y países que dependen en gran medida de impuestos al petróleo o su venta directa, como el Reino Unido, Noruega y los países de África Occidental, especialmente Nigeria. En este sentido, mientras más barato, menos dinero se generará en esas economías. Hay dos lados de la historia y creo que, en general, los precios más baratos traen beneficios a las economías, ya que pueden comprar más. Sin embargo, hay un lado negativo para economías que dependen de la venta del petróleo crudo. Gracias por su participación, Beno. Sigan navegando en Ducascopy TV para más noticias y entrevistas exclusivas. Hasta luego.